Y ahora vamos a ver, está Patricia, ábrenos el jorobado de Notre Dame, que venga el jorobado. Perdón, pero es que estas muchachas gitanas son un poco locas, ¡loquísimas! No son como uno. Bueno, pero, ¿y usted representa al jorobado de Notre Dame? No me recuerde ese ser horrible. ¡Le odio, le odio y le odio! ¿Y eso que somos hermanos? No lo entiendo. Terra, nuestro papá fue el señor Víctor Hugo. Él fue quien creó el personaje de ese repugnante jorobado. Y también me creó a mí, el capitán Febaud, el que acaba enamorando a Esmeralda, la bella gitana. Pero aquí entre nosotros les diré que yo soy mucho más bello. No lo dudo. Todo lo francés es bello. Nuestra literatura es bella, nuestra música es bella. Hasta Mitterrand es bello. ¡In la France! ¡Vamos, sigas! ¡In la France! Tienen mal estilo. Se nota que son gitanas. A mí me caen muy bien los gitanos y además estas son guapísimas. Guapo yo. Y con estilo yo. No se puede negar que los estilos franceses son los más bellos del mundo. El Luis XV sin ir más lejos. ¿El Luis XV? Ah, sí, el Luis XV, el barroco francés, el rococó para los amigos. Ese estilo influyó hasta en el folclore latinoamericano. El rococó es el folclore. Muchísimo, el folclore. Muchísimo. ¿Y vos no recuerda a usted esa famosa canción, rocococó paloma? Ah, bueno, chère madame, pensábamos haberle traído una de las campanas de Notre Dame. Pero era demasiado grande y nunca había en el avión. Así que aquí le dejo esta flor chiquita. Una bella campanita francesa. Suena, campanita, campanita. Suena, suena, que con ella me darás el alma. Suena, campanita, campanita. Suena, campanita, suena, campanita, suena, campanita, suena, campanita, suena, campanita. Suena, campanita, suena, campanita, suena, campanita, suena, campanita. ¡Azacate! ¡Estamos loca! ¡Oca con tiempo decir que las están loca! ¡Oca! 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 ¡Oso vamos a ir y pa' hacer que un mejor! ¡Dance, mi guitarra! ¡Oca! ¡Gracias! ¡Gracias!